Bueno, otro partido trabajado, muy bien trabajado por Merlo, otra victoria más, Merlo arriba, ¿qué pasa por tu cabeza en este momento? No, nada distinto a lo de siempre, seguimos trabajando, sinceramente lo decimos con sinceridad, seguimos trabajando y pensando en el lunes, en el martes, en que los chicos estén bien, en seguir formando este grupo y en lo posible tratar de seguir sumando puntos. Entonces, nosotros tenemos un campeonato aparte con Talleres, Santelmo, Casuso, Flandria, y bueno, hasta que no consigamos los puntos que nos pidió la gente que nos contrató, no vamos a sacar la cabeza de ahí. ¿Y cuánto vale más allá de los futbolísticos la actitud que tiene este equipo? ¿Uno lo ve cuando hacen los movimientos precompetitivos, como que salen a comerse la cancha? Son chicos que están, la mayoría con hambre de revancha, nosotros estamos jugando con Melián, que lo echó Morón, el chico está dolido y quiere revancha, con el mono Pérez que lo echó colegial y el chico está dolido y quiere revancha, Delgado que Tristán Suárez lo dio al préstamo como si a ellos no le sirviera, y algunos jugadores de Merlo que el año pasado le tocó salir último en la apertura. Entonces, bueno, hay mucha gente con hambre de revancha, le tratamos de inculcar eso, aparte de lo futbolístico, que el jugador de fútbol tiene que tener ese fuego sagrado y las ganas de demostrarle que los que creían que los jugadores de Merlo no servían están equivocados, y los que creían que Melián, que Delgado, que el mono Pérez, que Ferragú, que esos chicos no servían y que los echaron de sus clubes, que nosotros acá le íbamos a abrir las puertas para que demuestren que esa gente se había equivocado. Y bueno, por eso creo que yo que están con tanta gana y con tanta actitud. La última, tengo entendido que no gasten en pedir que se queden Leiva y Benítez, más allá del gol, el despliegue de Leiva es espectacular. Nosotros estamos muy contentos, nosotros le abrimos la puerta a todos los jugadores de la campaña anterior, no solo a Leiva y Benítez. Nosotros quisimos que se quede Leiva, que se quede Benítez, que se quede Leone García, que se quede el Chino. Nosotros quisimos que se quede Termín, que vuelva Franco Romero, quisimos que se quede Biglia. Pero bueno, hay algunos jugadores que confiaron en nosotros y hubo jugadores que eligieron a otro lado pensando que Merlo era un equipo que iba a andar mal. Nosotros trataremos de demostrar en el correr del año que tomaron una decisión equivocada, que estaban en un club que había que valorarlo y en un club que había que demostrar que también puede pelear arriba. Esto recién empieza. El correr del año dirá si ellos tomaron una decisión acertada o no.